Henry Martínez es una de las leyendas del básquet de nuestro país y este fin de semana estuvo aquí en Pérez Celedón compartiendo sus conocimientos con niños y jóvenes que practican este deporte en nuestro cantón. 42 jugadores fueron parte del campamento que se realizó en el polideportivo de San Isidro del general. Durante la práctica Martínez compartió fundamentos del baloncesto con un enfoque muy estadounidense aprovechando su rodaje en ese país, ya que Acuña también fue parte de la actividad que buscó darle a estos jóvenes de Pérez Celedón más herramientas que sirvan en su crecimiento dentro del baloncesto.